Ahora Toro Viejo también viene con un novedoso envase que protege la calidad del vino. Es ecológico, rinde cuatro botellas y tiene un pico vertedor para servir todas las copas que quieras. Es como una expendedora de vino. ¿Te imaginas si también se inventara una expendedora de asado? Los varietales de Toro Viejo ahora en su envase expendedor. Ideal para disfrutarlo cuantas veces quieras. Toro Viejo, un vino tan auténtico como vos.